El 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 Era 50 pesos que llevo para el pasaje de ahí, vení, me dejó 20. Te devuelvo esos cinco, ¿no? Te devuelvo los malditos cinco pesos para nuestras yates, ¿eh? No me mire, no, no me mire. Espera, no me explique nada. Espera, no me explique nada. No me explique nada, coñazo. No me explique nada. No se me explique nada. mientras estamos activo lo que es flor de tv tu conexión a la escena urbana todavía en el vídeo que yo le puse anteriormente ese vídeo que yo lo puse ahí esta señora que está aquí que es mi tía de parte de madre mi tía mi tía de parte de madre que vive en villa duarte ahora mismo está aquí no ellos que vino visitarme y vino a visitarme al mismo tiempo que se hizo un vídeo el vídeo viral el vídeo de la señora que pelea por cinco pesos final y dígale su punto de vista porque usted peleó por esos cinco pesos porque la gente dice hay pero solamente son cinco pesos porque está pero por los cinco pesos y que usted como usted se sintió o yo perdí por mis cinco pesos pero no por los cinco pesos es por el abuso porque tú sabes que en el lugar dominicana si tú te faltan cinco pesos no te montan no te dejan en la parada entonces no es por los cinco pesos por el abuso porque si todo el mundo nos pusiéramos a uno y pelearon así como yo lo peleo mis cinco pesos porque son cinco pesos son míos son míos de mi propiedad para ellos ellos usted lo hizo por el abuso no porque usted dice que hay que no como yo dije en el vídeo de cinco pesos soy yo rica no porque ellos no pusieron el pedido entero ellos no pusieron la parte entera y otra cosa fue usted que grabó ese vídeo de intencionalmento que fueron y cuando fue que pasó eso eso fue en enero y el vídeo se hizo viral ahora y hay mucha gente que me está haciendo bullying a mí a mi tía bella es la tía que más yo quiero de toda la tía que me dio dio que como medio como cinco esa es la mía la preferida entonces yo lo estoy haciendo este vídeo porque ella quiere expresarse para que todo el mundo sepa por qué fue que ella se expresó así con él con él con el que con el cobrador con el cobrador y dígale un saludo manden un saludo a toda la gente que dejaron sus bellos mensajes en las redes sociales dígale un saludo hay un saludo bien caluroso caluroso a toda la gente que me siguieron que todo el mundo puso el mensaje positivo usted vio todo casi todos los mensajes que le mandaron todos positivos no hay negativos todos son positivos que yo tenía que pelear por mis cinco pesos por el abuso defendiendo a muchas personas que contamos en ese agua todos los días y si no tenemos los cinco pesos no dejan pues yo pelear por todo ahora como un poco de dios al cobrador o dame mis cinco pesos no no pero tiene que decirlo con la actitud que te lo dijo oye dame mis cinco pesos mira como tú cogiste y mi mamá me dejaste 20 y ahora y en la tarde como yo vengo porque mira no me expliquen a no me expliquen a no me expliquen a no me expliquen a mi tía bella es la tía que yo me quiero oyeron mi gente tiene que ella bueno es una mujer es un pan de dulce es un pan dulce un amor de dios mi gente estamos antiguo lo que es pero si el cobrador se lo inventó lo iba le iba a dar a su estrellón a mi gente ya te sabe estamos antiguo lo que es flor de revento y tu conexión a la exerva no va a dar a ver a ver a ver a 50 pesos que llevo para el pasaje de ahí vení me dejó 20 devuelven esos cinco más es bueno los malditos cinco pesos para nuestras yates no me mire no no me mire no me expliquen a no me expliquen a coñazo no me expliquen a